Por madrugada ¿Por qué lo has condenado, vida mía? Esta melancolía que rompe mis esquemas Y vivo cambiando de tema, intentando olvidarte Presía en tu corazón que no hay nada que hacer Se perdió el norte que me marcaba tu piel Soñándote entre lunas de papel Estoy intentando olvidarte Me rindo y sé que ya no te podré ignorar Si junto a mis mañanas me vuelvo a encontrar Tu respirar, aunque no estás Aunque no estás Y sin saberlo te apoderas de mi paz Te quedas como una lenta agonía Monotonía De verte y no tenerte Mi corazón ya no es tan fuerte como ayer Y tu recuerdo va grabándose en mis cien ¿Por qué lo has condenado, vida mía? Esta melancolía que rompe mis esquemas Y vivo cambiando de tema, intentando olvidarte Presía en tu corazón que no hay nada que hacer Si pierdo el norte que me marcaba tu piel Soñándote entre lunas de papel Estoy intentando olvidarte Me rindo y sé que ya no te podré ignorar Si junto a mis mañanas me vuelvo a encontrar Tu respirar, una vez más Destierro tus poemas Adormeciendo penas Y cambiando de tema Estoy intentando olvidarte Intentando olvidarte Soñándote entre lunas de papel Estoy intentando olvidarte Si pierdo el norte que me marcaba tu piel Aquí me quedaré Cambiando de tema